¡Oh! ¡Aaaaah! ¡Aaaaaah! ¿Sí? ¡Qué bien, chavos! ¿Cómo están? Bienvenidos al laboratorio de Christos! Todas las cosas han tomado vida. Hoy vamos a hacer un experimento. No, no es un experimento. Vamos a probar chicles de menta. Vamos a calificar precio, olor, sabor y textura. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Me voy a apagar los ojos y Pepe me lo va a ir dando. Sabes que no, Pepe, porque Como son diferentes tamaños, yo ya sé cuáles son No me vas a andar los ojos, vamos a criticar Y hablar de cada producto, ¿te parece? Pues vamos a hacerlo Los primeros son estos Trident, los segundos son estos Ice Raiders Luego tenemos Winter Fresh Y de último tenemos Orbit Vamos a empezar, Pepe Tú no tienes que poner el precio de estos chicles Traen Siete piezas, ¿ok? Entonces tenemos que saber cuánto vale cada pieza Hay que hacer las tomas y las matemáticas Vean visualmente cómo se ve Visualmente es de doble color Son más chiquititos que los comunes Y ahora sí vamos a probar Está picoso Está picosón Muy bueno, a ver Estoy viendo si me deja buen aliento Sí deja buen aliento, ¿eh? Muy buen aliento Siguiente sabor Los siguientes elementos, ¿sabes, wey, qué ves? Pero estos chicles son mentas Pepe, te confundiste Compraste las mentas, no los chicles Winter Vamos a probar Este está bueno No pique Es un sabor mucho más amigable Este sabor es mucho más amigable No es tan picoso como el Trident Y vamos a ver Y además es slim como yo Ok, este es el Winter Fresh Vean cómo el chicle se derrite más La consistencia a comparación del Trident El Trident está más como chicloso Cuando masticas chicle activas de un 25 en 40% Más de flujo Flujo Sanguíneo a tu cerebro Y no sé si saben dónde se hizo el chicle Bueno, el chicle se hizo Primero se supone que en Grecia Pero no Los mayas descubrieron que se hace la resina del árbol Y la masticaban Hacían este chicle Ya después pues le pusimos mil sabores, colores y texturas Y ahorita pues ya saben que todo es fake Pero para que sepan un poco más Porque también Cristo Chef y los culturistas El siguiente es este Orbit También trae 15 piezas Este tiene como si tuviera harinita encima ¿Ok? Este almuerzo masticado es mucho más suave Es un poquito más suave el sabor que el Winter Fresh Pero no quema como el Trident No A ver, creo que voy a calificar Voy a hablar de cada producto Si no te gusta tanto la menta Te recomiendo este Si te gusta que pique y repique Te recomiendo este Y si ni muy muy ni tan tan La mejor consistencia es este Orbit Entonces la verdad es que los tres Los cuatro Porque pues no lo vamos a olvidar Son bastante buenos Están bastante Bastante ricos Nada más Que cada uno funciona de diferente manera ¿Ok? Entonces Creo que Pepe por primera vez No los voy a regañar Hoy ni los voy a castigar Ni los voy a poner a convertir Chicos espero que les haya gustado este video Yo sé que te veo Yo sé que te veo Que te veo Que te veo Que te veo Les mando un fuerte abrazo Que te veo para la próxima zona ¿Ya? Traen Quince también Estos No 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 ¡Gracias!